Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video tengo trayendo la reacción de la prensa europea acerca del segundo partido de James Rodríguez con el Arrayan. Esta vez el Arrayan se enfrentó por Copa al Al-Sat, el equipo Al-Sat que es dirigido por Xavi Hernández. James Rodríguez poco participativo, sin embargo se le dio un poco más de acción en comparación al primer partido. Lástimo por el Arrayan que esta vez cae por penales y esto dice la prensa. Y empezamos con la prensa local. Samuel Vargas ha dicho lo siguiente. James Rodríguez jugó 85 minutos, pues fue sustituido. Lástima porque no entró a cobrar penales. La mayoría comprometido en fase defensiva dado al dominio de Al-Sat. Dejó interesantes pincelas en ataques, sobre todo después del 1-1. Además recibió dos fuertes infracciones. Bueno, James Rodríguez muy criticado, aunque hay que decir que el equipo que tiene James Rodríguez es muy malo, la verdad. Bueno amigos, por su parte el diario Az, que es un diario español, pero en esta ocasión versión Colombia. Ha dicho lo siguiente. James disputa su primera final con el Arrayan. Fue titular y fue sustituido en el minuto 84. Tuvo una opción de gol y salió golpeado del compromiso. Esperamos no sea grave. Me gustaría preguntarte a ti si crees que James Rodríguez está para selección Colombia. Bueno amigos, vemos imágenes de James Rodríguez en el calentamiento. Dos imágenes. Muy bien, ahí está James Rodríguez. Se le ve en buen estado físico. Bueno amigos, ya saben que por tema derecho del doctor, no podemos ver lo que son videos del compromiso o imágenes. Esto dice la prensa local Gol Caracol. Los focos de este viernes en el fútbol de Qatar estuvo puesto nuevamente en el volante colombiano. Vemos a James Rodríguez hablando con Xavi Hernández. Bueno, no sé dónde se saca esta estadística, pero Juan Diego nos dice lo siguiente. James tuvo la mejor calificación de Arrayan, es decir, que fue el mejor de su equipo en la final de la Copa de Qatar. Es verdad que no consiguieron el objetivo de levantar el título, pero el individual James se está volviendo en lo físico y en lo futbolístico. Es cuestión de partidos para retomar su nivel. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Juan Diego? Bueno amigos, esto dice el diario Sport, diario español. El alzat que diría el Xavi Hernández venció en los penales a Arrayan de James Rodríguez con esta imagen. Muy bien, ahí está James Rodríguez hablando con Xavi. Y bueno amigos, yo me despido con Invectos de México que ha dicho lo siguiente. El alzat vence al alrayan de Black y James Rodríguez en los penales. Consagrándose campeón de la Copa Emir Xavi. Ha ganado 7 títulos en 2 años, 4 meses como entrenador de Qatar. El maestro sigue cosechando éxitos como DT destinado al banquillo culé. Amigos, eso es todo. No olvides darle me gusta si es nuevo. La primera vez que estás por acá no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un nuevo video. ¿Qué te parece la actuación de James en Qatar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!